Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Tengo que respirar tu cuerpo despacito Elija que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Tengo que respirar tu cuerpo a veces despacito Tengo que respirar tu cuerpo a tu manuscrito Sube, 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 sube Si te pido un beso, ven dámelo No sé que estás pensándolo Tengo tu tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está mostrándole mi bam, bam Me pruebas de mi puta para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuando va a orar y te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Un beso, amor, lento, despezo al viaje Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me te despesa Gracias por ver el video Gracias.